Saludos a los amigos televidentes. También, gracias a Telenor que nos da la oportunidad de tratar a propósito del 243 aniversario de San Francisco, este tema sobre origen y desarrollo de San Francisco de Macorí, los niveles de crecimiento, los sectores más dinámicos de la economía de San Francisco de Macorí. Y para eso nos acompaña y vamos a compartir algunas ideas con relación al origen y desarrollo de San Francisco de Macorí. Aquí está el señor Rafael Soriano, un gran amigo nuestro, a quien saludamos con mucho afecto, que va a compartir con nosotros este conversatorio sobre la actividad económica de San Francisco de Macorí. Para nosotros es un verdadero honor, Juan, compartir con los amables televidentes de Telenor. Real y efectivamente iremos a hablar sobre la historia de nuestra querida San Francisco, pero también los retos de esta pujante ciudad, las amenazas, las debilidades que afrontan y su fortaleza, obviamente, pues estaremos expresándola aquí, compartiendo contigo. Tú eres un profesor que tiene conocimientos vastos sobre la historia de esta ciudad y entonces pues nos retroalimentaremos. No obstante decirte que yo estuve en el 200 aniversario, estuve compartiendo de la ciudad de San Francisco en el 1978. Sí, precisamente yo también fui del comité organizador del 200 aniversario junto a ese coordinador incansable que era Félix Tavera, que le rendimos un homenaje póstumo, que mantuvo año por año la celebración del aniversario de San Francisco en Macorís. Totalmente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y tenemos que rendirle homenaje, un gran mérito a ese gran luchador que fue nuestro amigo dirigente, Félix, un gran ciudadano franco macorizano, Félix Tavera. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de cuáles fueron las primeras actividades, digamos, vamos a enfocar desde el punto de vista económico de San Francisco de Macorís. Precisamente, San Francisco de Macorís, la fundación se establece en el año 1778, pero la resolución que establece desde la vega, porque nosotros éramos una villa de la vega, una dependencia de la vega, porque San Francisco de Macorís fue precisamente una dependencia tanto de la vega, de Santiago y de Moca en alguna ocasión. Y entonces, en el año 1776 se establece esa disposición de que San Francisco de Macorís fuera convertida en ciudad con el nombre de San Francisco de Macorís, pero es en el año 1778 que se asume, que se ejecuta esa disposición. Esa ya la oficialización de que San Francisco es... La oficialización, entonces, fíjense, pero tenemos que hablar de cómo se origina San Francisco, porque para hablar del desarrollo tenemos que hablar cómo se origina, porque a partir de eso que se puede entender la dinámica propia de este pueblo, de este municipio de San Francisco de Macorís. Pues, precisamente, San Francisco de Macorís, antes inclusive hay ciudades que tienen ya más de 500 años, como el caso de la vega, el caso de Higüey, el caso de Azoa y otros municipios que se fundaron, Sánchez Ramírez, Cotuí, que surgieron primero que San Francisco de Macorís. Y sin embargo, por eso hay que explicar el origen, porque San Francisco de Macorís, en términos de crecimiento, como vamos a ver más adelante, pues, ha avanzado más que esas ciudades que surgieron antes. Así es. Entonces, que se habla que San Francisco era una especie de punto de encuentro, de descanso, podríamos decir, entre las personas que se movilizaban desde La Vega, Moca y toda esa zona, desde Salcedo, se desplazaban. Cotuí, Cotuí, La Vega, ahí. Sí, y se desplazaban desde esa zona del Cibao, digamos Cibao Central, hacia las costas. Y entonces, descansaban aquí, y precisamente ahí, donde está la Fortaleza Duarte, en las proximidades, cerca del río Jaya, ahí es que surge la ciudad. La ciudad, aunque se habla de que fue una pareja, que vino uno de La Vega y otro de Cotuí, y que se ubica de que, bueno, que se ubicaron en Las Guasumas, otro dice que es donde lo que hoy es el acto de las abielas. Pero el origen de San Francisco está en lo que se denomina el casco urbano. Y esa es la primera, o sea, la primera ubicación de la ciudad es lo que se llama el casco urbano. Las calles San Francisco, 27 de Febrero, Luperón, hasta la calle Castillo. Entonces, esa fue la primera, o sea, ahí es que surge San Francisco y por eso las primeras actividades comerciales se desarrollan ahí en esa zona. Y pues se puede, inclusive más adelante también vamos a mencionar algunos de los negocios, podríamos decir, más significativos de San Francisco desde su origen, desde el año, ya en el siglo XIX, porque surge en el año 1778, pero ya para el siglo XIX comienza a desarrollarse como tal, como ciudad, siendo inclusive la República Dominicana haber sido invadida por Haití. Y ahí es que comienza precisamente la ciudad a conformarse y a desarrollar actividad económica propiamente dicha. Mira, en esa zona que usted bien ha demarcado como el principio de la ciudad de San Francisco de Macorís, ahí estaban próximos a la fortaleza estaba el mercado. El mercado, que después le denominaba mercado viejo. Mercado viejo. Después de los años 70. Ahí estuvieron edificios que son icónicos con relación a esa época. Ya en el 1900, Badia Tiyan hizo una construcción muy glamorosa. Para esos tiempos fue realmente muy hermosa, muy esplendorosa. Existen otras importantes edificaciones que se relacionaron con ese entorno de crecimiento, de desarrollo que existía, porque el mercado era el centro comercial de San Francisco de Macorís. Es bueno decir que la gente venía con su caballo y amarraba su caballo. Por eso es que esas calles son estrechas por ahí, porque antes las calles no eran para vehículos, sino para caballos, era que corrían. Por ahí circulaban, o sea, el carro más moderno era un caballo. Sí. No existía otro transporte. Ya eso llegó en el 1920, 25, que fueron los primeros vehículos que llegaron a esta zona. Sí. Pues decía inclusive después de los 70, mercado viejo, porque al inaugurarse un nuevo mercado, por eso el actual mercado le decían mercado nuevo. Todavía hay personas que dicen mercado nuevo. Así es. Aunque definitiva el mercado viejo desapareció, como sabemos. Pero es bueno. Es bueno. Que destruyó esa. Es bueno decirle a los jóvenes que estamos hablando del mercado donde está la Plaza Duarte, ubicada ahora. Exacto. Donde se quemó, que se quemó todo eso, un voraje incendio hace algunos años. Sí. Y entonces esas edificaciones fueron destruidas y entonces se construyó la Plaza Duarte. Ahí existía el mercado entre la Olegario Tenare y la Papi Olivier en la San Francisco. Que la Olegario Tenare decía, él es la calle más estrecha porque fue una de las primeras calles que se creó por ahí. Así es. Y la más corta. Y la más corta. Y la más corta de todas las calles. Sí. Esa es una zona que está impregnada de historia, donde refleja ya el principio de la fundación de nuestra ciudad, San Francisco de Madrid. Bueno, y también además de lo que usted mencionaba, Badía Tillán, hay que mencionarse que la fortaleza es lo que se denomina el grupo RISEC. Sí, obviamente. Que son unas edificaciones que todavía mantienen la arquitectura de ese tiempo. Obviamente. Ahí mismo estaba Los Laján, que tenían una vienda ahí. Además tenían negocio próximo a la fortaleza. Sí, sí, sí. Los RISEC siempre se dedicaron a los negocios de cambio de divisas, de remesas. Sí, los Atala. Los Atala, sí. Y a propósito, frente al mercado, ahí se desarrolló lo que se llaman inclusive los chinos, que tenían negocios ahí, que decíamos los chinos pobres. Estamos hablando. Hay una diferencia, decían los chinos pobres, porque fueron una generación de chinos que llegaron, inclusive desde Cuba, y esos chinos vinieron a trabajar para acá. Fueron desarrollando actividad comercial, producto de su actitud emprendedora. Eso es, en la Papia Oliviera, ahí en la Papia. Inclusive, ahí en la Villini, había un clásico restaurante chino ahí, que servía a un famoso mondongo, que la gente que venía de la zona rural, venía a eso, a ese restaurante. Eso es, eso son reminiscencias de nuestra querida ciudad San Francisco, que real y efectivamente estuvo en su principio, como todas las ciudades, un proceso de gestación, de evolución, de transformación, que fue impactada de una manera económica y fue fortalecida cuando se construye el ferrocarril La Vega Sánchez, que fue una obra extraordinaria que transportaba una serie de productos hacia el puerto de Sánchez, que era un puerto muy fluido, un puerto muy activo, económicamente hablando, que venía de La Vega, hacía algunos cruces por algunos campos aledaños, venía aquí a San Francisco, Pimentel, con todo eso, hosto, toda esa zona, y hasta llegar a Sánchez. Realmente, realmente eso fue un hito en la historia del transporte, tanto de mercancía como de personas, que revolucionó de manera dinámica e impactó la economía de toda esta parte geográfica del Cibao Central. A propósito de eso, Soriano, sabes que originalmente el tren no cruzaba por San Francisco, sino que iba desde La Vega, cruzaba por la zona de Cenovil, que hay una zona que le dicen Los Rieles. Los Rieles, sí. Y ahí cruzaba por lo que es La Guara, naturalmente, llegaba a Pimentel y a Sánchez. Inclusive, esos pueblos, Sánchez y Pimentel, se desarrollaron como ciudades a partir del que cruzaba el tren por ahí. Del impacto del auto y del tren. Y eran unas ciudades que tenían un auge extraordinario cuando funcionaba el tren, que era un tren más de carga, como decía. Sí, pero el objetivo era sacar productos de aquí, de la zona del Cibao, y trasladar al Sánchez para fines de exportación. En el caso de San Francisco, fue una demanda de los comerciantes, sobre todo, y los productores. Así es. Como ciudades de desarrollo de San Francisco. Y entonces, por eso, se hizo esa entrada del tren aquí a San Francisco, desde la zona de, desde allá de Los Rieles, de Cenovil. Sí. Y entonces, por eso fue que se estableció. ¿Qué indica eso? Que cuando entonces, no se puede decir que San Francisco desarrolló productos de que el tren cruzaba por aquí. Sino que el tren fue como una demanda a partir de lo que es la actividad de producción y comercio de San Francisco. Se comenzó, en esa época se comenzó, tomar en cuenta bien esto, en esa época se comenzó lo que San Francisco ha tenido, que ha sido un pueblo revolucionario, un pueblo que ha procurado, pues, lograrse, labrarse y conseguir sus logros a través de la parte positiva, la parte suave o la parte de la demanda. Ahí comienza importante esa reseña que tú has establecido, porque el tren y el auto, que el auto era el que transportaba a las personas, con un canato detrás que lo llevaba a su destino, lo movía, dinamizó toda esa zona, pero aquí, en San Francisco, para que penetrara aquí, hubo que llamar la atención. Hubo que hacer la primera, quizás, la primera protesta que se hicieron aquí en San Francisco. ¿Por qué se dice que San Francisco es un pueblo rebelde? Porque inclusive, cuando la independencia nacional, uno de los pueblos que se hicieron escaramuza, podríamos decir así, defendiendo las ideas de la independencia del año 1844, fue la República Dominicana. Así también, en la restauración y en la guerra del 65, pero también la lucha en contra de la invasión norteamericana. Hubo manifestaciones en San Francisco de Macorís. En el 16. Se han reseñado ahí en los escritos que se han hecho, testimoniales, y hay que reconocer los aportes que hizo el Chino Ferreira, en términos de ese aporte histórico. De recopilar. De recopilar información, pero además, un gran investigador sobre lo que es la historia de San Francisco. Pero lo más importante que hizo el Chino Ferreira fue la historia testimonial. Que él, pues, entrevistó a muchas personas que dieron testimonio de lo que eran sus abuelos, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Y entonces, que fueron personas quienes formaron, jugaron un rol importante en lo que es el origen de San Francisco de Macorís, desde el punto de vista de su actividad económica, fueron comerciantes, agricultores, que desarrollaron actividades, porque precisamente debemos reseñar, Soriano, cuáles son las actividades más importantes de San Francisco de Macorís, de su origen. Porque además de la actividad ganadera, como resultado, como decíamos, del traslado de ganado, desde el Cibao Central hacia las costas, sobre todo, pues, llegó un momento que hay personas que comenzaron a establecerse en San Francisco. No solamente cruzaban por aquí, sino se comenzó a crear una especie de albergue. Así es. Además de que ellos descansaban, comenzó a desarrollarse alguna actividad comercial para darle servicio a esas personas que descansaban aquí y para cruzar para otros pueblos. Entonces, se fue desarrollando la actividad ganadera y posteriormente se desarrolló la actividad de producción de cacao y de café. Así es. Es importante decirlo así. Inclusive, las mejores tierras, las sabanas, como decían, las utilizaban para la producción de ganado. Y por eso es que en la zona montañosa es donde se desarrolla con más intensidad la producción de cacao y la producción de café. O sea, pero además que las tierras de la zona montañosa tenían un costo menor y la persona la ocupaban muchas veces. La ocupaban. ¿Verdad? Pero la tierra ya había un interés, un valor monetario mayor. Y entonces, solamente los que tenían mayores posibilidades, que eran los ganaderos, eran los que adquirían esa tierra y podían inclusive comprarla. Así es. Entonces, o que tenían más poder, porque recordemos que Santana, como presidente, era un atero. O sea, era un gran productor ganadero. O sea, el sector ganadero, desde antes de la independencia. Desde cuando la independencia de Núñez de Cáceres, fueron ese mismo grupo que se conformaron, que estructuraron para producir la independencia de Haití. Y que obviamente fracasó, pero hubo una gestión, un esfuerzo colectivo para procurar la independencia de la República Dominicana. Exacto. Entonces, ahí va transformándose, diversificándose, podríamos decir, desde simple producción ganadera hacia producción agrícola. Sobre todo la producción de cacao. De cacao. Y hay que explicar eso y por qué también la producción de café. Porque llegó un momento, en la década de los 50 y 60, que la producción de café en San Francisco de Macorís generaba un dinamismo mayor que la misma producción de cacao. Claro, los meses de septiembre y octubre eran meses que las escuelas en estas zonas se cerraban para que todo el mundo se integrara a la recolección. El año escolar en la zona rural, en la zona cafetalera, comenzaba en el mes de enero era. Correcto. No había espacio a las escuelas sino a la producción de café. Exacto. Entonces, en la ciudad comenzaba en el mes de septiembre, el año escolar, pero en la zona rural era en el mes de enero. Así es. Hasta que comenzara entonces el periodo de recolección del café. Así es. Sí. Pero a principios de los 70 hubo una situación de una fuerte sequía que diezmó la producción de café y después se agregó la arroya del café, que eso prácticamente ya en esa zona, sobre todo en la área de influencia de la cordillera setentrional ya no hay café. Prácticamente es muy poco producción de café y predominantemente entonces se pasó a la producción de cacao. Eso significa que la producción de cacao entonces se convirtió después de ese periodo de los 70 en la principal actividad de producción de San Francisco y de la provincia de Duarte, representando a partir de ahí, de los años ya 80, el 60% de la producción de cacao del país, la provincia de Duarte. Y que bueno, actualmente, tanto en San Francisco y sobre todo en San Francisco y en Castillo, es donde hay mayor, digamos, predominancia de la producción de cacao. Y sobre todo también en Castillo hay mucho cacao orgánico, que es uno de los principales, o somos los principales productores del mundo de cacao orgánico, cacao que se fermenta, que se procesa bajo un esquema diferente al tradicional, al tipo Sánchez, que era el que se secaba a cielo abierto, en el sol, así. Pero este tiene una metodología diferente, le da unos ciertos aromas, le dan matices, le dan olores especiales y gustos diferentes a lo que es el cacao ya refinado y el cacao procesado. Indiscutiblemente hemos avanzado extraordinariamente en la producción de cacao. Pero hay que señalar también la producción de arroz en la provincia de Duarte, sobre todo en la parte que se denomina el Bajo Yuna. Aunque claro, en la parte que tiene que ver con los campos de La Vega, de Sánchez Ramírez y de Nagua, también hay una producción importante de arroz. ¿Por qué señalo las demás provincias? Porque la actividad comercial en San Francisco es influenciada también por esas actividades agrícolas de las demás provincias. Así es. Por ser San Francisco la principal, digamos, centro comercial, por eso denominan capital, centro no solamente comercial, sino también de servicio de la región nordeste. Por eso gran parte del dinamismo de los ingresos, digamos, que se producen por la producción de arroz en el resto de la provincia de Duarte, más Sánchez Ramírez, la zona más próxima de La Vega, San Francisco y de Nagua, pues entonces eso genera también un dinamismo adicional de la actividad económica de San Francisco. Soriano, después de haber hecho un recuento histórico sobre cómo surge San Francisco desde su punto de vista de la dinámica económica, ahora vamos a hablar de los sectores más dinámicos, de los sectores económicos más importantes de San Francisco. Aquí hay mucho, aquí hay mucho, Juan, porque la economía de nosotros es diversa, se mueve en diferentes matices, en diferentes órdenes. Fíjate que podríamos hablar, sectores de la ganadería han estado medio, si se quiere, medio, no han crecido en el desarrollo de su potencia, pero el sector productor de cacao es un sector importante. Sous-titrage Société Radio-Canada